Pero también creemos que una vez que están equilibradas las cuentas de la crisis no se sale si no incentivamos nuestra economía, si no incentivamos el desarrollo económico y más en Extremadura. Lo que pretendemos es crear un marco favorable para la creación y la consolidación de las pequeñas y medianas empresas a través, en este caso concreto, de la reducción progresiva de la fiscalidad autonómica. Con la aprobación de este proyecto pretendemos tres objetivos fundamentales. El primero, incentivar el consumo. La segunda. El segundo objetivo es incentivar la generación de riqueza en nuestra comunidad. En tercer lugar, el tercer objetivo, lo decíamos también antes, complementar las políticas sociales ya iniciadas. Total impacto económico, 23.962.000 euros.